Este es un campo medio raro, es decir, decimos modelaje de nicho ecológico y pues las publicaciones salen en ecologico modeling o así revistas o así, pero como que a mi vista es un poco campo sin alma. Para darles unos ejemplos de por qué, bueno, a nivel muy personal, yo publico algo en este campo. Ahora, los de ustedes que conocen a Jorge Soberón, que estaba aquí el año pasado, pues él dice, sí, pero tú no eres ecólogo. Ok, y realmente eso no es sin base de que yo sea ecólogo o sistemático o no sé qué, eso no importa. Pero realmente este campo no es así ecología pura. Y entonces creo que da algo de, tiene algo de lugar, pues tomar una vista hacia atrás. Y es casi exacto cien años atrás. Es hasta este año debemos estar festejando porque este año sale, este año hace un siglo, sale una publicación de Joseph Grinnell que voy a mostrarles en el momento, entonces eso realmente originó el uso de la palabra nicho y también estas ideas de entender los limitantes sobre las instituciones de especies. En el momento en que el campo inicia hace un siglo, lo chistoso es que, pues alguien sabe mucho de, alguien sabe algo de Grinnell. ¿Quién era? Grinnell, muchachos. Eugenio Zinglouba. Era el director del museo de etiología de vertebrados de la Universidad de California, Berkeley. No solo el director, sino como el museo, era un sistemático. Y realmente, mucho de este campo es como un estrés entre la ecología tradicional, Hutchinson, MacArthur, y todos los sistemáticos, como Overdove, pero también las ideas. Y van a ver que hablamos del diagrama de BAM. Y un elemento del BAM es los limitantes sobre el movimiento, la dispersión, la colonización. Y esas son ideas que, sinceramente, los ecólogos descuidan. O podemos descuidar más. Entonces, este campo, te digo, es raro. Pero, total, vamos a irle avanzando. Primero, pues, tengo que hacer mis disculpas. Paso mucho de mi vida siendo el único ciudadano de un país de aquí hacia el norte, en el salón. Creo que soy el único de ahí ahorita. Y hace 10 años les hubiera estado pidiendo disculpas por este. Y ahora me encuentro, pues, peor, realmente. Entonces, disculpas y vamos a jugar un poco con eso. Lo uso, sinceramente, para que la gente esté respira. Pero, realmente, qué vergüenza. Y hay que pedirles disculpas. Me da mucho gusto estar aquí bajo la invitación de Andrés. Pero, a veces, me preocupa, pues, las amistades. Total, vamos a ver si no invitan esas amistades. Bueno. Andrés les mostró la acumulación de publicaciones y citas. Y sí, ha sido increíble. En 20 años, 30 años. El uso de los términos. Y también el... Como ha invadido, pues, esta herramienta en muchos caminos. Van a escuchar la plástica de Luis Escobar. Sobre el trabajo que él, yo y otros hemos hecho. En meter esta herramienta en el campo de salud pública. Y, realmente, ellos, para empezar, me quedaron como que marcianos. O, ¿qué? Porque no conocían herramientas así. Para nada. La epidemiología, espacial, no tenían nada de... De la idea de implementar covariados ambientales de manera fuerte en sus análisis. Entonces, pues, ha entrado en la salud pública, ha entrado en la sistemática, ha entrado en la biología, en la psicología. Entonces, realmente, es algo fascinante como un detalle de estar estimando dimensiones del nicho ortogótico. Ahora, la manera en que se está definiendo, da horrores. Es decir, ya que se hizo fácil, ya que hay, pues, en diez minutos pueden bajar climas para todo el mundo y pueden bajar los programas muy fácilmente, pues, ya, obviamente, se hacen unos robes en cómo la gente levanta estos análisis. Eso es el propósitos del curso básico y de este curso. Bueno, se ha difundido a muchos diferentes campos y realmente eso es por qué estas herramientas te dan algo que realmente necesitas y quieres en muchos campos. Entonces, un mapa, un mapa, un mapa de la distribución de la especie y ya que esto es curso avanzado, cuando yo dije distribución, y si yo digo nicho, ustedes tienen que estar pensando, ¿cuál nicho? Bueno, el mismo gráfico que Andrés les acabo de mostrar, que se están acumulando muchas... ...muchas... ...muchas... ...publicaciones en el campo... ...pero algo interesante es que realmente pasa un evento y es un evento clave. ...publicaciones en el campo, pues, pues, Renaud en el 1917, publica el primer análisis del lito ecológico de distribución de especies. Pueden ver que realmente no estaba saliendo nada en el año de ese tiempo. Soberón y yo empezamos a publicar en el 99 en este campo y pueden ver que el impacto de eso, pues, también fue duro, ¿sí? Realmente, la explosión pasa con dos artículos de 2006. Uno es lo de Phillips, que presenta a Maxan, y van a ver en el transcurso de estas dos semanas que las pocas veces que Dios viene a la Tierra a decirnos algo muy claro. Una de las cosas que dijo es que Maxan es la herramienta que todo el mundo debe de usar y no debe de cuidar de que es la mejor herramienta y la única. ...de un solo Dios, ¿verdad? ...de un solo Dios, ¿verdad? ... 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 Entonces, lo que quiero hacer es darles una vista del campo de los orígenes, no de los orígenes, de los orígenes, hasta los orígenes, y realmente este curso empieza parte de Jesús en los orígenes. Entonces, vamos a repasar algunas cosas que pasaron en la historia antigua. Hay cosas bastante interesantes que se hicieron hace 40, 50 años, incluyendo una iniciativa aquí, aquí en el médico. Vamos a hablar de los orígenes antiguos que básicamente ya no se usan, y luego el fin del principio, con que se cultivan estos artículos. Ahí está Grinnell, y no más quiero señalarles que está, creo que preparando una escasina de un rato. Es un sistema. Otro detalle de Grinnell, si ves las primeras publicaciones del Museo de Rertebrados de la Universidad de California, en la introducción de una monografía de los Rertebrados de la Universidad de California. Grinnell anticipa todo lo de biografía de Isabel también, que se publica como teoría que toma la ecología en el 67 y Grinnell por 60 años. Entonces, súper, súper, súper fascinante el señor. Y hace 100 años, este año, él publica este artículo. Las relaciones nicho de, pues que, la coche de California. Y lo que él hizo, bastante interesante, porque toma los puntos conocidos conocidos, que son estas copitas negras, y más o menos los límites de la distribución, que fueron dibujados a mano. Pero lo que hace, en esta publicación y otras tres o cuatro, es repasar todo el límite de la distribución de la especie. Y dice, bueno, aquí está dentro de la distribución, cumple con el nicho, y aquí afuera, ¿qué hay de diferencia en los ambientes? Aquí, aquí, húmedo, allá arriba, pues templado y más frío. Aquí tierra y aquí mar. Aquí boscoso y aquí abierto. Y realmente, si destilas lo que se hace en el modelaje de un nicho moderno, es la misma cosa. No lo vemos, porque no más oramos en el altar de Maxal, ¿verdad? Pero dentro de Maxal, tú le das puntos de presencia. Con esto, sabes o no, tú estás especificando un área de donde Maxal supone que son negativos, que tal vez sería todo esto, y está haciendo los contrastes entre positivo y negativo. Entonces, de alguna manera, lo que hizo Renal era más interesante, porque en vez de comparar un conjunto de puntos que son sí y un conjunto de puntos que son no, Renal estaba haciendo sus comparaciones al nivel local. Aquí adentro, contra aquí afuera. Aquí adentro, contra aquí afuera. Entonces, de alguna manera, Renal traía más rigor. Otro artículo de Grinnell, creo que es del mismo año, si no mal recuerdo, es esto más en general, y habla más de qué es un nicho. Y realmente, pues pueden ver cosas como humedad y densidad de la atmósfera, cobertura del suelo, anubosidad y temperatura, agua. Son las cosas que usamos ahorita. Ahora, todo el mundo tiene un defecto, y yo no conocía a Grinnell personalmente. Es mi abuelo académico, pero no lo conocí en persona. Sí tuvo que tener un defecto. Nadie es perfecto. No. Pero ven, estos, hasta el último de la lista, ahora, en estos días, referimos al nicho grinnelliano, como cosas adióticas, cosas que no son de otras especies. Y Grinnell nos da una muy buena lista de elementos del nicho grinnelliano, pero, hasta el último, tuvo que meter esas dos cosas. Y antes de eso sí, causa que, que en traducir su trabajo para la universidad moderna, hemos tenido que meter otros términos, porque el nicho de Grinnell, técnicamente, incluye cosas de competencia, y de narcisismo, que sí son interacciones con otras especies. Bueno, les recomiendo estos artículos, porque realmente dan una perspectiva. Pueden ver cómo él habla de los limitantes para una especie. Puse la carpeta que vamos a compartir con ustedes, puse tres de sus artículos. Bueno, ahí ya viene lo del balance o la tensión o el estrés entre el mundo de los sistemáticos y los geólogos, el mundo de los ecólogos. Charles Elton escribe uno de los primeros libros fuertes respecto a la ecología. Y vean, dice, el nicho de un animal es su lugar en el ambiente biótico, sus relaciones con la comida y sus enemigos. Esa misma palabra es un sentido absolutamente distinto. ¿Sí? Hubiera sido mucho más bonito que él usara, no sé, el papel de decir nicho. Grinnell ya había reservado la palabra nicho para cosas principalmente abiertas. Y Elton es el otro sentido totalmente. Y vean que son nomás diez años después. Ahí empieza la conclusión y hasta la fecha existe esa conclusión. Entonces, el mes pasado me evalúan un manuscrito. Estoy citando a todas las autoridades para decir que estamos hablando del nicho Grinnelliano. Y un revisor tiene que hacer un comentario de que, pues, el nicho es más que eso. El nicho es las interacciones. El nicho es el papel. Ya. Entonces, yo no voy a decir que los ecólogos abiertan un todo. Pero sí, esa tensión ha costumbrido muchísimo. Bueno, esos son los nombres que todo el mundo conoce. Me interesa ver que estas ideas estaban como más metidas y más presentes que lo que se hubiera imaginado. Entonces, vean esto. Es una página que no tiene nada de metodología, no tiene nada de presentación, pero se trata de qué estaba haciendo el servicio de vidas que les escribió Estados Unidos respecto a especies exóticas. Y esto es una declaración del Congreso. Y se resuelve que tomen acción favorable para que Sport Fishers vuelva a unante su programa de introducir especies no nativas. ¿Ok? Contería. Estaremos ahora, en el próximo. Y, pues, esto es en un periódico donde están lamentando de que quisiéramos en Georgia, en el estado, tener calzán y estos colonices del viejo mundo, Chakar y Franklin, no sabemos qué les pasó. Entonces, unos pocos años después, sale este reporte sobre el Red Jungle Fall son el ancestro del pollo doméstico. Y vean el mapa que incluye áreas del sur de Estados Unidos con clima parecida al área de distribución de esta especie en la India. y aquí posibilidades excelentes parecido a la distribución en la India, más o menos y tal vez no. Pero ese es exactamente el razonamiento que usamos ahora cuando hacemos algo con modelaje de dicho respecto a esas invasoras. Ellos no tenían SID, no tenían mapas digitales de temas, pero tenían exactamente el mismo razonamiento. Eso creo que desde los cincuentas. Bueno, esa es la historia súper antigua, donde ahora vamos a ver unas iniciativas que empezaron en los setentas, digamos que estamos hablando de los setentas y ochentas. Realmente los que originaron todo esto son los australianos, que hay que ver con un montón de créditos. Ellos tenían eso de Environment or Resource of Information Network, que lo llamaban Erick, y realmente Erick dibujó mucho del camino que ahora con avio, movilaje de nicho, campos, instituciones, estamos siguiendo esos pasos. Entonces, eso fue el estreno oficial que lo llevaban desde los setentas. y hablan así de calidad de datos y error en los datos y pues otra vez están pintando el camino que ahora estamos siguiendo. Ellos realmente levantaron conceptos e ideas que todavía se están apenas implementando. y empezaron a juntar datos que realmente cubrían un continente. Ustedes aquí en México más o menos viven desde el cielo. Con avio tienen muchísima información para México. Usen la frontera hacia el norte o hacia el sur y en Estados Unidos estamos bien envertebrados pero envertebrados un desastre. Plantas todavía un desastre. Centroamérica otro desastre. Entonces pues estos son productos que ellos hicieron con base en modelos de nicho hace montones de tiempo donde están mostrando en este caso la riqueza de especies de aves por celda que me da por procesor a mano. Empezaron con esto de de que es el modelaje que he dicho más sencillo. Ya no se usa pero era súper importante en su tiempo también aquí. Ese artículo se publicó hace un par de años porque como voy a decir el nombre pero el primer autor se sentía que no se estaba citando los que siempre hacía. Entonces tienen la costumbre de escribir correos a todo el mundo que publica en este campo a regañarnos. Ellos refieren de regreso a a Hutchinson. ¿Qué elementos importantes conceptuales se pueden ver hacia a Evelyn Hutchinson? que publicó sus ideas en el 59 se les olvida la historia entonces los orígenes de dios son real él lo se implementó bastante mejor que Hutchinson ¿quién ha leído un artículo de Hutchinson? ¿cuánto? ¿lo disfrutaron? ¿lo entendieron? ¿escribían? ¡ay, me corrí te lo aprendí antes! pero bueno eso no es un comentario que hay que no olvidarnos de Reynel pero eso es el tipo de cosas que estaban haciendo en esos tiempos muy antiguos las multas de reloja son ocurrencias conocidas luego pasaban a bioclio ¿saben qué es bioclio? ¿todos? simplemente los intervalos del máximo mínimo lo buscas en el mapa pues todo esto las señas de más son cosas que definitivamente están dentro de esos líneas y las señas de menos son cosas que están en la origen ¿ok? pero simplemente vean el trabajo que costaba tenían que hacer sus mapas con base en caracteres incluidas ¿ok? tengo más fotos de la pata pero realmente esto es exactamente lo que estamos haciendo ahorita no más que ajustamos la forma de la encultura climática bueno ustedes han oído de Arturo Gómez Pompa y realmente inició muchos esfuerzos aquí en México así eran sus datos pueden ver que el 3 no se ve aquí ¿verdad? eso fue porque una máquina quitaba ese rectángulo de papel entonces tenías 80 caracteres en una línea entonces nada en la primera columna nada en la segunda aquí aquí y así se vení y me choca decirlo pero mis primeros dos proyectos de investigación eran con estos llevabas tu bloque de tarjetas y las metías en la computadora que nomás leía hacía como contar billetes y como tres horas después salía la respuesta en otro edificio que tú tenías que ir a recoger y normalmente era la regacia entonces regresabas usabas la tarjeta que estaba mal bueno entonces ellos juntaron los datos así esto es para los bioclimas de veracruz se han oído de la garita soto de ellos ellos juntaron estos datos para veracruz y vean los mapas que hay las carácter a la vez y todos los caracteres con el ancho pero estas eran cosas de evanguarde nadie estaba trabajando en este campo en estados unidos o en europa eran los australianos y poquito después méxico ahí está un mapa de distribución potencial bueno poco después en la historia antigua llegamos a la historia de clímax y tengo que siempre tengo que pausar antes de hablar de clímax porque estoy con mucho conflicto respecto a este aboril mi conflicto principal es que el programa cuesta cuatro mil dólares ahorita 30 años después cuesta cuatro mil dólares si vendieron mil copias son millones de dólares los que promueven este programa están siempre diciendo por qué no citan a clímax y mis respuestas porque no es una herramienta abierta lo que hicieron muy bien era vender la idea de clímax a las agencias de agricultura o de manejo de finanzas ilestres especialmente en agricultura entonces tan solo en el gobierno de estados mil seguro seguro hay cien o doscientos versiones pagadas desde montones de dinero si si la herramienta es tan buena como para que cueste cuatro mil dólares era buena en su tiempo ahora está atrasado efectivamente ellos están haciendo algo muy parecido a un dios que como yo lo entiendo lo van desvaneciendo y quitando las esquinas hablan lo manejan como como no un modelaje correlacional o relativo que es el modelaje de nicho de que vamos a hablar aquí ellos hablan de que sea un modelaje de un proceso y eso es otro campo pueden leer artículos excelentes de Warren Porter que es un biofísico él estaba aquí la última vez que yo estuve y dio una plática excelente en el simposio estudiantil él lo que hace es modelar la física de ser el balance de energía de un un vertebrado endoterno que mide poquito menos que dos metros que tiene insulación o no en su cuerpo que come plantas o de carne que come tantas veces al día eso es un modelaje súper detallado lo que hace Primes agarra ideas de eso pero realmente no es un modelaje de proceso entonces para mí eso es sobreventa ¿cómo se llama ese físico? ¿cómo se llama el físico? ¿conora? quarter vamos a poner uno de sus trabajos en la planta entonces ellos definen el nicho en términos de la respuesta al ambiente y los ambientes en que puede mantener poblaciones como dije es una mezcla de cosas correlativas y cosas de proceso en las mejores implementaciones ellos evalúan el potencial de crecimiento de población o de crecimiento de un individuo cada semana y para persistir en un sitio la especie necesita mantener un un balance positivo en crecimiento y en crecimiento poblacional eso es como se vende no voy a entrar en detalle pero efectivamente tiene pues ideas en la distribución de la especie hay un núcleo pero luego hacia las diferentes orillas de la distribución diferentes estreses entran y limitan la potencial de la población ahora este mapa es interesante porque vean que el núcleo está en medio si nos toca que Enrique nos llega seguro que nos va a tirar un rollo respecto a sus cosas de modelaje de abundancia y algo súper interesante que ha hecho Enrique es demostrar que el núcleo de el núcleo de la distribución de una especie no necesariamente cae en medio en la primera la segunda publicación que él hizo respecto a abundancia volvió a lo de el with black coach de California que era el favorito de Grinnell y Enrique demostró que el centroide de la distribución de esa especie cae en el valle central de California donde la especie no está es decir población cero pero realmente esto ha sido una idea que el núcleo de la distribución es lo mismo que el núcleo de la población es lo mismo que el núcleo del nicho y es es falso y realmente eso ha sido una conclusión importante de lo que ha hecho Enrique no le digan que dije eso porque siempre tengo que poner mi cara fea respecto a la situación de la población de la población eso es el tipo de salida que obtienes de Climax en vez de aprovechar el dato faster usa datos de las ciudades donde hay estaciones dinámicas y en este caso es la distribución potenciada de la palomilla de Europa y pueden ver que tiene potencial básicamente de la región literática pero no en Europa y ahí está la misma especie a nivel material total el punto es el punto es simplemente que Climax fue una herramienta importante en su momento a mi vista ellos agarraron el modelo equivocado y decidieron ganar dinero con su programa y por eso yo no lo cito si no es totalmente necesario pero es simplemente porque yo creo en que la ciencia debe ser abierta pero ya está en la herramienta también que lo pasa ¿Preguntas? Bueno último de la historia media que cae aún peor es esto de análisis de gap que no es el análisis de gap a que se refiere la literatura de aproximación es cosa diferente creo que fue en el 2007 que una presentación en una sociedad respecto a modelaje de dicho y era la primera vez que los monopólogos habían oído de esas cosas y les hubo muchas preguntas y después de la plática era la última en el simposio después se formó la línea de gente que quería practicar quiero ver esto quiero ver esto muy bonito tercera persona en la línea dice usted no hubo nuestras ideas usted no nos da crédito en eso es un niño ahora que está dando bien feo entonces yo me agarré cosas en la literatura pero efectivamente esto fue un programa de vida serrestre en los Estados Unidos y efectivamente tenía un presupuesto anual de por ahí de 8 millones de dólares durante 20 y 30 años entonces piensa cuánto dinero se les ofreció pero efectivamente lo que haces es que creas un mapa de la cobertura de suelo creas mapas de las distribuciones de las especies creas mapas de pues cómo es el manejo de cada cada sitio en el mapa quién es el dueño qué tipo de protección tiene o no y hacer su análisis entonces pues la vegetación las distribuciones las áreas protegidas y dónde están las zonas donde la biodiversidad queda sin protección aquí va su idea de cómo modelar la distribución de una especie aprovechas de registros de la especie lo que yo llamaría datos primarios también aprovechas de mapas de área de distribución no sé cómo los usarías pero ellos sí los usaban lo que hacían era de tomar de la literatura relaciones entre especie y hábitat es decir esta especie es una especie de bosque va a estar ahí y no aquí y esta es una especie de mil metros a mil doscientos metros es interesante que los límites de elevación siempre caen en cientos enteros y nunca es ciento veinticinco o ciento cincuenta y tres eso no se da por falta de procesión total lo que se hace es que se decide que una especie ocurre en un tipo de vegetación y tal vez eso se modifica un poquito con los datos primarios pero se mapea simplemente por supuesto respecto a asociaciones con el hábitat es un es un flujo de trabajo súper débil y realmente no nos no nos encendia casi nada pero entonces produjeron muchos mapas sigue y pues mapas compuestas de cuántas especies nativas y de ahí entregaban reportes a las autoridades y recibían su presupuesto que se veía suena bien tonto ahora estoy buscando la literatura esto es una especie que está donde hay mil milímetros de precipitación anual y esta es una especie de bosque mesófago pero con mucho bandugo sin nada de bandugo eso no está en la literatura punto no está ok y lo chistoso es que hasta la fecha hay grupos de trabajo que están usando exacto esos métodos todavía es un flujo de trabajo una metodología débil se debe de descartar y hay gente que todavía lo hace entonces pues yo sí tengo algo de frustración con este campo porque aprendemos cosas mejoramos cosas y de todos modos nadie evoluciona a muchos no hay evolucion bueno pasamos al renacimiento se acuerdan que era lo más máximo mínimo máximo mínimo sí pues lo que vemos en los noventas son una serie de esfuerzos de bonificar esa caja ok por ejemplo sabemos que hay relaciones no aleatorias entre temperatura máxima y temperatura mínima ok tenemos una relación positiva entonces si dibujas una caja se ve así y las esquinas de la caja quedan así entonces Domain Habitat y varios otros eran esfuerzos de modificar la forma de respuesta para ser un poquito más ajustada a la realidad esto viene del libro que publicamos en 2011 estas son dimensiones del medio ambiente y pues Bill Green si estos son los puntos Bill Clinton toma el mínimo y el máximo el mínimo y el máximo y eso es el nicho que reconstruye Domain era pues esto de tomar una región cerca a los puntos pero no necesariamente conectándolos y otros pues hacían varias cosas de traducir Isabel Habitat y cosas de distancias de Bajara Noves y eso realmente es un punto interesante especialmente en este gráfico debemos de pensar en en qué forma debe de tener el nicho vamos a hablar de esto más a cuarto porque voy a empatizar esto pero digamos que vean esta forma de respuesta si el nicho refleja fisiología del organismo porque en medio habría una baja porque eso no entiendo los fisiólogos siempre dicen que hay algo océano algo unibol que caracteriza la respuesta fisiológica o algo así porque no tiene mucho sentido pero las herramientas que usamos ahorita acuérdense que uno son mios fácilmente reconstruyen superficies desde que respuestas no es entonces entonces un tema que vamos a repetir muchas veces es que empecemos a ajustar respuestas que corresponden al fenómeno que estamos queriendo y tal y tal una respuesta así va a ser mejor que pensamos total esos métodos antiguos estaban ajustando respuestas así y ya la próxima generación se pasa a tipos de respuestas más complicadas Maxer ustedes han visto en las salidas de Maxer te daban pues curvas pero son bastante enormidades hay árboles de regresión hay árboles de coronadas ¿sí? entonces el más antiguo de estos del renacimiento era Gar Gar tenía todos sus encantos y todos sus amores ¿alguien ha venido uno de los artículos de arte? ¿lo disfrutaste? ¿lo entendiste? eso lo usaba bueno yo he usado un carto no he entendido los artículos eso es puro porque no 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 describe la ley díselo como que se lo guarda yo creo que quería escribir la ley pero simplemente no tenía la habilidad de escribir de manera entendible eso fue uno de los problemas yo tope con Gar fines de los noventas y ya era super rodeado por la comunidad Gar simplemente porque la presentación había sido tan difícil pues saco tengo que decir me apoyó mucho me ayudó mucho montó en una página de web durante mucho tiempo estábamos copiando pegando datos y iba al servidor y regresaba a tu resultado era rico ya en el 2000 nos dan la primera versión en tu computadora lamentablemente era la primera y la última ahora existe OpenModler porque la primera versión no existe no corre en ninguna computadora moderna OpenModler si lo puede manejar y Seagart estaría entre los algoritmos que yo estaría viendo estos días pero hay un detalle y hice esto a nivel de experimento durante muchos años si desarrollas un artículo usando Gar y desarrollas el mismo artículo o algo casi idéntico usando Maxent los revisores jamás te critican por Maxent y siempre ahora si tienen la razón si hay una base si Maxent es cualitativamente mejor a todo lo abandonamos mi percepción es que no hay una diferencia cualitativa no es que Maxent es una mejora sobre Gar es que Maxent hizo la política y Gar y eso si no me gusta porque eso es tontería de lo de eso es ignorancia pero yo yo creo que también te he ido un poco con que esto fue nunca el código que es disponible y tú has leído los artículos de Maxent pero ahorita ya están las pero sí pero el código de New York ha estado disponible informalmente desde el principio y formalmente desde quiero decir 2006 2007 es decir es mercadotecnia y política no es no son hechos pero ha sido mucho más abierto en defensa de Maxent Philips trabajaba para Bell Laboratories entonces por términos de su empleo no podía pero apenas este año ya lo lo abrió pero no no acepto esa explicación porque el código siempre ha sido abierto es más mala mercadotecnia que ignorancia por la humanidad bueno ya un poco más del lado de ecología los trabajos de Austin son bastante interesantes mucho de lo que les he mostrado hasta ahorita ha sido pues con el fin de obtener un marco pueden ver el título modelos de la respuesta de especies de gradientes ambientales Austin se interesaba más en el dicho y su trabajo pues tal vez ya no está tan citado pero era y debe ser fundamental porque él lo que hacía era de usar datos primarios de ocurrencia para caracterizar el dicho y realmente fue el pionero de eso pueden ver las conclusiones incluyen que respuestas gaussianas no son desresales que muchas veces están tiradas hacia un lado o hacia otro y esto es una ilustración de cómo él estaba caracterizando el dicho en espacio ambiental y las respuestas y comparaciones entre especies entonces que vimos la historia antigua vimos la edad media con los principios vimos las primeras cosas rotomodernas y realmente ya empieza ahí está el trabajo de Elliot pueden ver la población de citas creo que ya pasó de 5 mil citas y yo estoy ahí entonces con todo de crítico a ese artículo está equivocado muchas de las conclusiones son de facto vamos a hablar de eso esto sí ok no importa es el mercado de este Craig Marks el director del museo de vertebrados en la universidad de patifornia es decir sucesor al mundial se paró por uno Craig y yo queríamos demostrar que datos de presencia es decir datos como datos de museos pudieran servir para no edad el nicho entonces solicitamos un apoyo para este grupo de trabajo nos apoyaron y nosotros reunimos a todo este grupo es decir la culpa es fácilmente bien pero realmente lo que hicimos bien era vender ese artículo como la respuesta final no era pero la vendimos bien ok y respuesta final diez años después también se está citando cientos de veces al año no debe de estar citado pero total eso es uno y pueden ver muchos de los los participantes antiguos y todavía pero realmente esto aumentó varias carreras simplemente que se citó a lo bruto ahora ahí está lo de Phillips casi la primera presentación en el examen lo publicaron en el Elsevir entonces es de compra entonces es más clara pero pueden ver el número de citas de este artículo y también de uno que vino dos años antes pero no estaba en nuestra comunidad en una conferencia internacional de aprendizaje de máquina pero pueden ver que son miles de citas y con eso por eso nace el bendecido y nace toda una tradición que pues si quieres que no critiquen los métodos que usas simplemente usa un accent todo en default y no te pasa nada ¿verdad? entonces ¿creen que eso será todo? ¿pásame? ¿ahí? voy a hacer una un 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 entonces ¿qué se logró en esos años? es decir ¿qué aprendimos en los primeros 90 años del modelaje del dicho? pues realmente en el 99 se aprendió la lección de que estamos hablando del dicho y no distribución que estamos hablando de adecuación no ocurran ser es decir un paisaje un lugar puede ser perfectamente adecuado para una especie y la especie no está ¿sí? y la prueba de eso son las especies invasoras que un año antes de su llegada no están pero las condiciones son totalmente adecuadas un año después ya están ¿sí? se empieza a dar cuenta de la importancia del área de calibración del modelo de los modelos y por lo menos se empieza a hablar de qué tan complejas deben de ser o no los modelos porque esos son los logros hasta el 2006 y vamos a hablar de esto en los días que vienen mañana vamos a hablar de qué tan crucial es evaluar los modelos lo triste es que en esta época de cientos de publicaciones al año usando estas herramientas es como el 20% que usa un paso de evaluación del modelo es como usar una herramienta de regresión pero no ver el valor de y tal tal vez estás interpretando una regresión que tiene un p de punto cuatro tal vez no debes interpretar ese modelo de regresión entonces debemos de estar pensando de la frase en inglés garbage in garbage out la calidad de los datos es crucial vamos a hablar un poco de si realmente es algo totalmente superior a la axel o si más bien lo que importa es tener un marco ecológico y biográfico correcto bien diseñado entonces realmente se necesitan marcos teóricos en la ecología y la biografía si vamos a hacer modelos rigurosos bueno entonces ya seguro que no solo estoy todo canoso pero también veo como el viejito mal geniudo ¿verdad? pero realmente pues Andrés sabe Luis sabe tengo mis momentos de optimismo el punto es que en la ciencia puede ser bien frustrante que no siempre es la mejor idea o el mejor resultado que termina siendo resultado miles de veces si no es la mejor metabotecnia y la metabropolítica entonces pues eso es el reto que yo les doy discriminan entre esos esos mundos el hecho de que él y mi colegas sean citados cinco mil veces no lo hacen un buen artículo la pregunta es que te enseña que cambia de tu punto de vista y lo que han visto es que la historia realmente refleja en el presente muchas muchas lecciones históricas todavía no se acuerdan pero tú también puedes ser más optimista mañana prometo pero eso es una repasada del pasado a ver si les sirvió de algo alguna pregunta bueno oye está en cuanto a tu opinión acerca por ejemplo del modelo este de Calenque que hace el modelo de y hay un artículo por el que sacó el conozco de la necesidad porque no así está en el paquete se llama AD Amita entero pero cuando cuando lo 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 no importa si está en el real o no cuando lo lo no sé exactamente como se llama pero por ahí ella lo trae una projeción dice lo propone no será algo de Max Light es Max Light perfecto bien para ser honesto no lo he probado eso salió precisamente cuando estuve trabajando con Luis Escobar con este en un conjunto de ideas que llamamos Lord Silver Gold ¿saben para qué son las balas de plata? si con eso matas bueno es el nombre o vampiro es una estaca pero solo para darles la idea relevante a tu pregunta lo que vimos es que en el trabajo de Ellen se evalúa en promedio a través de 641 especies en promedio cuál es el mejor o cuáles tres o cuatro son los mejores algoritmos y la idea era que el rendimiento de un algoritmo en promedio te decía cómo ese algoritmo iba a rendir en un caso y realmente eso no es cierto si tu promedio puede estar hasta acá pero en un día dado puede rendir así entonces lo que hicimos era de más o menos replicar lo que se hizo en Ellen pero en vez de pregutar en promedio el rendimiento de cada algoritmo preguntamos para este caso cuál de estos es el mejor ahora para este caso cuál es el mejor y lo que vimos es que todos los algoritmos que probamos en por lo menos un caso resultaron el mejor es decir Maxent es bueno Garpa es bueno Mike Bill Clay es bueno Domain es bueno Max Light seguro que tendría su momento también pero el punto es que un reto de optimización es una cosa muy complicada y no debemos de esperar que un solo algoritmo se aprecia mejor más bien lo que debemos de hacer es probar entre algoritmos y ver para este caso esta especie en este paisaje en estas dimensiones ambientales cuál es el mejor entonces los algoritmos nuevos de Marvel que hizo este Chao Max Light y pues ya son pocos que están saliendo deben de simplemente anexar al estuche de herramientas y cuando estamos haciendo un análisis debemos de probar entre varios es decir levantar un modelaje con diez o veinte diferentes algoritmos y preguntar cuál vio mejor para esta especie y usar este o usar unos pocos y por eso pues qué bueno que hay otro y lo usaría si tuviera la habilidad de ver eso es vergüenza personal Luis me ofreció lecciones particulares y no me dieron tiempo pero lo usaría como el igual a Max y a Gar y a Bill como un potencial para un caso sí no otra pregunta bien entonces yo creo que pues vayan o sea si se les ocurra algo después o así no